Música Estamos hablando de Raví Meir Pahalanés Sí, que ese es un aniversario Tenemos que recordar quién era Era de los más grandes rabinos que Después de los 24.000 alumnos de Raví Akiva Siguieron enseñar a las próximas generaciones Y de ahí empezó otra vez este hueco desolado de Torah A crecer, florecer y superar otra vez Y Baruch Hashem, tenemos toda la Torah hoy en día Es de acuerdo a Raví Akiva Raví Meir, Raví Shimón y otros Jajamí Ahora Quiero tocar un tema Que ustedes seguramente no van a entender Qué tiene que ver Sí Pero es algo que tiene que ver con Raví Meir Pahalanés Qué es El tema es que de un emperador muy grande ¿Ya se imaginan quién? No Entonces les voy a explicar Había un emperador muy grande que se llamaba Néron César El César Néron, conocido ¿A qué edad tomó el poder? Si no mal recuerdo Al 32 años de edad Muy joven Tenía bajo su mando millones de gente El imperio romano en aquel tiempo Era el poder más al nivel mundial más fuerte ¿Sí? Y él En una edad muy joven Tomó este poder Entonces Llega un día Que Que de repente Desapareció Y hay versiones En la historia Universal Digamos Que dicen Que Que él iba a un lugar Hacía locuras No sé Le gustaba mucho jugar con fuego Pero De todas formas Dicen que su amante Al final Lo acabó Sepultando Su cuerpo Pero Este no es verdad ¿Por qué? Lo voy a contar Néron César Un día Agarró un arca Y una flecha Y Este Lo Aventó Al cielo Al lado sur ¿Qué es lo que pasó con la flecha? Se volteó Y se dirigió Hacia La ciudad De Yerushalay No entendió Por qué Agarró otra flecha Lo Aventó Y Otra vez Al lado Occidente Al revés De Yerushalay Que está en el oriente Y la flecha Dio vuelta Y llegó otra vez Al lado Hacia Yerushalay Y así hizo Al sur Al norte Todas las flechas Se dirigían Hacia Yerushalay El señor No era tonto Era muy inteligente Y empezó a pensar A reflexionar ¿Qué es lo que Hashem Me está mandando? Este mensaje Tengo que saber Interpretarlo ¿No? ¿Cuál es el mensaje ¿Cuál es el mensaje de Hashem? Fue a un Talmud Torah Un estudio Una escuela De Torah Encontró un muchacho Afuera Un jovencito Y le preguntó Y le preguntó Dime ¿Qué estudiaste hoy En la Yeshiva? En el Talmud Torah Y le dijo Un niño Este niño Le dijo Hoy me enseñó Mi maestro Que un pasuk Que dice El pasuk así Venatati nikmatib Edom Piyad Israel O sea Que Akadosh Baruch Hu Va a tomar La venganza De su pueblo judío De la mano ¿De quién? De los romanos Los edomitas Entonces Empezó a reflexionar Dijo Ese es un mensaje Que me está mandando Dios Dijo Hashem Quiere Castigar a su pueblo Por algo que hicieron Nosotros sabemos Cuáles son Los tres pecados ¿No? Adulterio Asesinato Y Idolatría Entonces Hashem No quiere Destruir a su pueblo Directo Si no quiere Tomar dos pájaros Matarlos En un solo tiro ¿Cómo? Castigar a su pueblo Por estos pecados Destruir el Bet Amigdash Pero No él Sino ¿Quién? Los romanos Nosotros Yo Y después ¿Qué va a hacer? Tomar la venganza Del malvado De paró De Nebuchadnezzar De los otros De romanos De romanos Y todos Los malvados Que han causado Molestias Y torturas Y sufrimientos Al pueblo judío Entonces aquí está Dios Matando dos Dos pájaros En un solo tiro ¿Entendió este mensaje Nero? ¿Qué es el que hizo? Se escapó Se escapó Se fugó Empezó a crecer la barba Empezó a crecer lo peor Empezó a vestirse como Un judío Religioso Y se convirtió Al judaísmo Acabó como un Rabino judío Sorprendente historia ¿No? Ellos no saben esto ¿Por qué? Porque esto viene Solamente Este Documentado En nuestro Talmud Tratado de Gitín Página 57 Pero ellos No quisieron Para ellos Era la mejor vergüenza Aunque supieron De eso De esta historia No quieren Documentarla En sus libros Que un emperador Tan grande Y tan importante Abandonó ¿Qué? Todos los Los honores Todo el dinero Del mundo Todas las mujeres Que tuvo bajo su poder Todo lo La 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 El El respeto De la gente Todo lo que tenía Renunció ¿Por qué? Porque entendió Dios Me está llamando Me está mandando Un whatsapp Nero Despierta Te quiero como judío Y no romano Vente para acá Sé como nosotros Y se convirtió ¿Quién salió de él? ¿Su descendiente ¿Quién era? El mismo Rabí Meir Balanes Que le estamos Hablando de él Que hoy es su aniversario Rabí Meir Balanes Un Taná Grande Taná Tanaito Significa Que Tenía el poder De matar O revivir muertos Con una sola mirada Nada más Así Con su santidad Con su Poder sagrado Que tenía En su estudio De Torah En su elevación De las Buenas Miduat Y todo eso Con Trabajando Sobre todo eso Llegó a nuestro nivel Un Taná Cualquier Taná De la Mishnah Que sus palabras Están inscritos En la Mishnah Tenía este poder Llegó a este nivel Rabí Meir Balanes Salió de quién De un converso Que se llamaba Nerón Quesa ¿Por qué? Ya quisiera yo Tener un hijo Tal mitjaján Como Rabí Meir Balanes ¿Qué es de Jut Tan grande? Ten mérito ¿Qué privilegio Tuvo este señor? Claro Hizo un sacrificio Renunció Todo lo que es Obviamente Todos los dioses Que tenían Zeus y todo lo que Tienen los romanos Pero aparte de esto Renunció Todo lo que tenía En el mundo Todos los honores Toda su familia Toda su Su riqueza Todo su El respeto De la gente Todo el poder Y se acercó Al judaísmo Y se convirtió Al judaísmo Es un sacrificio No es nada fácil Y con todo eso Tomó en riesgo Aparte Que Roma El imperio romano Prohibía Prohibía A los romanos Convertirse Al judaísmo Los judíos En aquellos tiempos Eran tipo Esclavos Muchos de ellos Eran esclavos En sus barcos Cuando lo capturaron En la destrucción Del templo sagrado Lo llevaron a Roma ¿Sí? Entonces No era Prohibido Y con todo eso Se arriesgó La vida Aparte No es Acreditando Tener este crédito Este mérito Tan grande De tener Descendientes Tanaitos Como Rabí Meir Balanés Obvio que sí Entonces Seguimos Ahora ¿Quién era Entonces Rabí Meir Balanés Que salió De este Neron César Era descendiente De conversos Rabí Akiva El gran maestro De Rabí Meir Descendientes De conversos Un que Luzaguer Que tradujo Toda la Torah Arameo Era Con verso Shmaiyá y Aftalión Los grandes maestros Rabinos De la Torah Oral Antes De la época De los Tanaitos Todavía De la época De la era De los De los ¿Cómo se llama? Las parejas Que se llamaban Que hubo Uno era el presidente Y el otro era El jefe Del tribunal De los jueces ¿Sí? Hilel y Shmai Shmaiyá y Aftalión Eran los maestros De Hilel Todavía antes De Hilel Eran descendientes De conversos También Muchos Rabinos Tanaim Y Amoraim Grandes Del pueblo judío Salieron de conversos ¿Por qué? Por el esfuerzo Y el sacrificio Y el amor Y el cariño Que demuestran A Shem Al acercarse Al judaísmo Y a su Torah Y renunciar Toda la idolatría Y acercarse A un solo Dios De creer En un solo Dios Aplicar el monoteísmo En su vida Por eso merecen Tener hijos Talmirajajamim Enormes Y ahora Entonces Tenemos Que Entonces Ahora Le voy a contar Quien era Rabí Meir Rabí Meir Se llamaba Meir ¿Qué es Meir? Alumbrar O Luz Era luz De Am Israel Alumbraba La Torah Con la Torah Que enseñó Y estudió A todo el pueblo judío Rabí Meir era Ahorita Le voy a decir También Porque se llama Baalanés Rabí Meir Está enterado En Tiberia En frente del Kineret Del mar Kineret Y él se llama Baalanés Dueño Del milagro ¿Qué significa eso? Ahorita vamos a explicar Pero antes de eso Rabí Meir era El Talmud Tratado A Boda Zara Páginas 17 Cuenta Que Rabí Meir Era el yerno De un gran Tanaito También Que se llamaba Rabí Haniniyab Ben Tradyon Rabí Haniniyab Ben Tradyon Rabí Akiva Y otros Tanaitos Grandes Como Rabán Gamliel Y Rabí Juchpita Turguemán Habían Diez Rabinos Grandes Tanaitos Que murieron En la mano Del imperio romano Al Kiddush Hashem Y nosotros sabemos Que ellos murieron Si Pero es otro tema Por Para expiar El El pecado De los hermanos De Yosef Que lo vendieron A Egipto Y El emperador Romano Les llamó A los hajamim Y les preguntó Que Les dijo Que ellos tienen ahorita que morir Para expiar Este pecado No No entra Al tema Uno de ellos Era Rabí Janina Ben Tradyon Que fue quemado En una Fogata Que hicieron Los romanos Y para que Sufra más En la muerte Y que no muera Tan rápido Si Que Sienta Estos sufrimientos Estos dolores Quemándose Si Le pusieron Como Tipo Esponja Mojada De agua Para que no Para que sufra más Para que el agua El fuego No pueda Quemarlo Si Rápido El tenía Un Sefer Torah En la mano En sus brazos Y los alumnos De él Fueron Forzados Obligados Por los romanos Mira que crueldad Ver Y presenciar Como lo están Quemando Y los alumnos De él Le preguntaron Rabino Que es lo que Sientes Dijo Siento Que Las letras De Sefer Torah Volaron En el aire Y lo que se está Quemando Es solamente El pergamino Entonces Después Le preguntó A Bija Nina Ventradion Este Taná Grande Al Verdugo Que lo estaba Aventando Al fuego Lo estaba Encendiendo Al fuego Le dijo ¿Me puedes hacer El favor De quitarme Estas esponjas De la boca Para que muera Más rápido Que está sufriendo Mucho Y entonces Y entonces El verdugo Minutos más Acabó su vida Y cuando el verdugo Vio eso ¿Qué hizo? Se echó al fuego Y murió también Con Rabino Salió una voz Salió una voz Del cielo Diciendo Dios dijo Salió Una voz Diciendo Rabi Janina Ventradion Y su verdugo Están invitados A Hola Mamá Una visa VIP Global entry Entras directo A Estados Unidos Al mundo venidero Sin cola Sin pagar impuestos Sin nada Sin preguntar Si llevas Más de 10 mil dólares O menos No hay nada Directo VIP Total Murieron Rabi Janina Ventradion Era uno De los diez Y él era Entonces El suegro ¿De quién? De Rabi Meir Balanes Rabi Meir Balanes Se casó Con su hija Se llamaba Buria Buria Era una Mujer Muy inteligente Estudió Torah Y rebasó A muchos Jajamim De su generación De Torah De reconocimientos De la Torah Pero ustedes saben Que cuando se le sube Un poco la espuma No es Siempre lo mejor ¿Qué es lo que pasó? Ella tenía una hermana Que aparte de su papá Capturaron los romanos A su hermana Y a la mamá De ella también De ellas Dos Y a la hija O sea La hermana de Buria Que era la cuñada De Rabi Meir Espero que no Están haciendo bolas La metieron A un Casa Tipo De mujeres Malas ¿Por qué? Para sacar Más provecho ¿No? Entonces Buria Le dijo Meir Tengo un problema Mi hermana Fue capturada Y está en un lugar Impuro Con mujeres Malas Y la verdad No es Bonito No es Bueno Que esté ahí Hazme favor Ve por ella Rescátala Busca la manera De rescatarla ¿Qué le contestó Abimeir? Le dijo Abimeir Mire Te voy a decir La verdad Tú sabes Como una mujer Inteligente Tú sabes Que todo depende De los méritos De la persona Si la persona Es meritario Y tiene Suficientes méritos Hashem Me va a ayudar ¿Para qué? Para rescatar A tu hermana Y si no No hay No hay cómo No hay forma Dijo Bueno Haz el intento Fue Abimeir Tenía un Costal lleno De monedas De oro Y Le dijo Al vigilante Por favor Al cuidador Toma este dinero Perdón Primero fue con ella Si Como si fuera Una persona Si obviamente Fue disfrazado Y entró Y le dijo Me das tu Número de celular Te mando whatsapp Me caes muy bien No sé qué Le dijo No señor Sabes qué Justamente estoy Hoy En el periodo Y Y Y no puedo La verdad Busca otra mujer Más guapa Más limpia Que yo Yo la verdad No puedo Y dijo Abimeir Pero te voy a pagar bien Y esto Le dijo Si señor Muchas gracias Es muy gentil Pero busca otra mujer La verdad Justamente estoy En mis días De menstruación Y no puedo Abimeir Entendió Que 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 a cualquier persona Que se acerca Con ella Le dice Las mismas palabras Para qué Para cuidar Su prestigio Su pureza Su santidad Y dijo Entonces Si es así Hashem Me va A ayudar Fue con el Cuidador De ahí Le dijo Toma este Costal De dinero Ayúdame A sacar A esta mujer De acá Hijo ¿Estás loco? ¿Qué te pasa? Me van a cortar La cabeza Le dijo No No te preocupes Dijo ¿Cómo no me preocupes? Que estás hablando Tonterías Le dijo Cuando viene Por ti Quédate tú Con la mitad De las monedas Y soborna A los superiores Tuyos Entonces El soborno No salió No nació aquí Jóvenes Nació desde hace Dos mil años Y mucho más Y le dijo Y cuando se acaba La lana Que hago Dijo Tú no te preocupes No te van a hacer nada ¿Cómo no? Me van a matar Dijo No te preocupes Te voy a comprobar Que no te van a hacer Ningún daño Le dijo Este Ves a estos dos perros Ahí Rolkweiter ¿Cómo se llama? Rolkweiter Rolkweiter Estos son perros En tamaño de caballo Así Con una cara así Que no son No es nada agradable Y si tú intentas Hacer algo Vienen por ti Y te devoran En un segundo ¿Qué hizo Rabí Meir? Para provocarles Aventó una piedra Encima de los Dos perros Y los Rolkweiter Empezaron a correr A correr A correr Hacia Rabí Meir Y el cuidador Empezó a escapar Y dijo No Quédate aquí Conmigo Estaba temblando Casi Se pichó En los pantalones Entonces Dijo El A de Meir Aneni El dios de Meir Contéstame Respóndeme Y en este instante Como un coche Que hace Que frena Se oye Se frenaron Se detuvieron Los dos perros Se acercaron Como un cordillito Y se sentaron Y empezaron a ver Rabí Meir Así Con una mucha Mucho cariño Y mucha amistad Dijo Ya ves No te van a hacer daño Bueno Dijo Bueno Enséñame Cuál es la Esta segula Este tip Para Protegerme Le dijo Solamente di El A de Meir Aneni El dios de Meir Contéstame De aquí Jajamim dice Que surge La costumbre De cualquier persona Que pone Tzedakah En una cupa Si En una alcancía Y dice Que sea Para el mérito De Rabí Meir Va a la Nes Y pide en este momento Si Refugá Parnasá Shalom Todo lo que necesite Que Hashem Le conceda Esta petición Obviamente Agregando Otros créditos De méritos Que tuvo antes Pero es eso De ahí salió El A de Meir Aneni Pones las monedas Pido a Hashem Esto y X cosa Bueno Que sea mi esposa Guapa Ok O Que sea buena Conmigo Si No estoy hablando De mi experiencia No me tomen a mal Entonces Así Se Rescató Rabí Meir A su cuñada Se la llevó Y la salvó Ahí acabó La historia De él Y de su cuñada Pero que es lo que pasó Con el cuidador Este vigilante Los romanos Se enteraron Que fue Cuando ya se le acabó La lana Sobornando aquí Allá Llegaron por él Y le dijeron Tú fuiste ¿Verdad? Dijo Sí Pero ¿Quién fue? Que te dijo eso Que te sobornó Dijo Rabí Meir Balanés Ah sí Bueno Hicieron Se busca Y pusieron La imagen De Rabí Meir Balanés En todos los mercados Todas las calles Un día Estaba caminando Rabí Meir Este En la calle Y dos policías Vieron a Rabí Meir Y dijeron Sí Ese es Rabí Meir Vamos por él Empezaron a perseguirlo Y Rabí Meir Empezó a escapar Dice Hay dos versiones En el Talmud Ahí En la misma página Ahí Abodazará 17 Que vino Eliao Anabí Disfrazado Como una mujer Hermosa Miss México Y lo abrazó Y estaba caminando Con él Abrazando Y besando A Rabí Meir Y dijeron Estas policías Que estás loco Este es Rabí Meir Estás Te mando a un manicomio ¿Qué te pasa? Rabí Meir Tú sabes Que es santo Que sagrado Es Rabí Meir Nosotros sabemos Hasta los gentiles Los romanos Conocían a Rabí Meir Su estado de pureza Y su santidad No puede ser Lo dejaron en paz Hay otra versión En el Talmud Ahí Que dice Que Rabí Meir Era muy genio Y que hizo Pasó por una tienda De comida Obviamente No kosher Hazir Y había una sopa De jazir Y metió Un dedo El pequeño Y chupó El dedo grande Y ellos Que no se dieron cuenta Pensaron Que está chupando La misma El mismo dedo Que metió A la sopa Dijeron Si fuera Rabí Meir No hubiera comido De este jazir Lo dejaron en paz Y así se salvó Después de este suceso Que pasó con Rabí Meir Fue a la sohnut Y pidió una solicitud De aliar A Eretz Israel Y se fue a Eretz Israel De Babilonia Fue a Eretz Israel Y vivió ahí Acabó su vida Es una historia Muy interesante Con Rabí Meir Que sucedió Que de ahí surgió Todo lo que es La Que miles Y millones De gente Y digo millones Porque en el año Cada año Van a la tumba De Rabí Meir Miles y millones De gente O cientos De miles De gente Cada año Van a la tumba De él Y rezan Y piden Lean Tilim Salmos Y ponen Sedaká Y todo eso Y piden cosas Que necesitan Salvación Y aquí Justamente Le voy a contar Una Anécdota Que es Una historia Real Que sucedió Con No conmigo Con mi mamá Alea Shalom Que justo hoy En su aniversario Y no es casualidad No es coincidencia Justamente Que falleció En la víspera Del aniversario De Rabí Meir Muy cerca Mi mamá Tuvo varios abortos Después de tener A mi hermano grande Que vivíamos 120 años Con salud y alegría En el inter Entre el mayor Y el mediano El sándwich ¿Sí? Mi hermano Segundo hermano Tuvo varios abortos No logró A A tener El bebé Bien Y Que nazca bien Entonces Abortó Varios veces Dos o tres veces Fue con un Rab Que no sé Cómo se llamaba Y el Rabino Le dijo Que hay una Segula De ir Y pasar la noche Durmiendo Junto a la tumba De Rabí Meir Y leer Y leer Tehilim Y Salmos Y le dijo Varios cosas Que tienen que hacer Para poder Embarazarse Y sin abortar Entonces Lo hizo Se llevó Una amiga De ella Una compañera Se fueron Se fueron A dormir Ahí en la tumba Junto a la tumba Muy cercano Y Hizo todo Lo que Le mencionó Y lo había Dicho Al Rabino Y en la noche Soñó Con Que vino Rabí Meir Balanes En su sueño Se veía Un Rabino Que había Mucha 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 luz Mucha Mucha santidad Y le dijo Rabí Meir Vas a tener Un hijo Por el mérito Que viniste aquí A la tumba Mi tumba Ah bueno A de él Pero Espero vivir 120 años Todavía Con salud Y alegría Como ustedes Y todos Y Por este mérito Que viniste hasta acá Y hiciste este sacrificio Te voy a bendecir Con un hijo Voy a pedir a Hashem Obviamente Que tengas un hijo Y le vas a poner El nombre mío Meir Ustedes saben Que la costumbre Aquí de las comunidades Jalavis Damasqueña Y todo eso De Alepo Y de Damasco Es Los sefaradís orientales Es llamar al hijo El nombre del papá No como los Ashkenazí Que solamente Después de la muerte Sino En vida Mi abuelo Se llamaba Abraham Entonces El primer hijo O sea Mi hermano mayor Le llamaron Shemuel Por el nombre Por el nombre de mi abuelo Shemuel El papá De mi papá Paterno Y el segundo hermano Meir Que se llamaba Les llamaban Meir Abraham Le pusieron Meir por Habib Meir Balanes Y Abraham Y Abraham Por mi abuelo Abraham Entonces Ese niño Salió O sea Nació Por el mérito De quien De Rabí Meir Balanes Fíjense Que le cuento Del Guarne Propio O sea Que es una historia Y no invento Que escuché De alguien Que escuchó De la tía De la suegra De la tía De la hermana Que la cuñada Le contó Y la vecina Escuchó Y le contó No, no Aquí es El primer Kelly Lirishon Sí Primer fuente De mi propia mamá Alea Shalom Que sea esto Para su mérito Para elevar su alma Bezrat Hashem Entonces Rabí Meir Era tan grande Que por sus méritos Podía Abogar Por la gente Y pedir a Hashem Que le mande Salvación Y todo lo que Necesite Ahora Cuentan Que Rabí Meir Una vez Llegó A la casa En Shabbat En la mañana Quiere empezar A hacer Kiddush Su esposa No quiso Hacerle sufrir Y hacerle sentir Triste Que no esté Triste Y angustiado Por la muerte De sus dos hijos Que cayó Una pared Encima de ellos En el mero día De Shabbat Y murieron Los dos Que hizo Esta mujer Inteligente Agarró El cadáver De los dos Cuerpo Los acostó En sus camas Los cubrió Con una Cobija Como si fueran Dormidos Estuvieron dormidos Y le dijo Meir No te preocupes Ahorita vienen Fueron a la casa De los vecinos A jugar Con nuestros hijos No tardan Seguramente Van a hacer Ahí Kiddush Empieza Bueno Empezó El Kiddush Hizo Kiddush Con alegría Con entusiasmo De la alegría De Shabbat Empezaron A comer Ya ¿Dónde están? No comieron nada Todo Shabbat Bueno Ahorita no pasa nada Tú Métate a descansar A tu cuarto Ahorita llegan Seguramente Lo invitaron Los invitaron Los vecinos A comer Y así Con su inteligencia Lo jaló Hasta Después del Abdala Después del Abdala Lo dijo Ven acá Lo llevó Al cuarto Descubrió Destapó La cama Les enseñó Aquí están Los dos hijos Pero antes De esto Fue tan Inteligente Ella Que lo preparó Para el El choque Con esta Trauma Con esta Tragedia Que iba a pasar En su casa Le dijo Meir ¿Te puedo hacer Una pregunta? Le dijo Sí Le dijo Dime una cosa Si alguien Se fue de viaje Y antes de salir De viaje Te dejó Un depósito ¿Sí? Un reloj De diez mil dólares Con diamantes Y piedras bonitas Porque no quiere Dejarlo en su casa ¿Sí? Pero te pidió Guardarlo En tu caja fuerte Y regresa El señor De viaje Y te dice Meir Devuélvame El depósito Este reloj ¿Lo vas a devolver? ¿O no? Dijo Sí ¿Cómo no? No soy ladrón Si él me dejó Este depósito Lo devuelvo Y vas a estar contento Cuando le devuelvas Este depósito Este reloj Entero Completo Sin ningún daño Sin un rasguño Ni nada de eso ¿No? Le dijo Sí Entonces Le dijo Mira Sus dos Tus dos hijos Murieron en Shabbat Yo no quiso Yo no quiso No quise Contarte Esta Esta tragedia Para que no estés Sufriendo Para que no estés triste En Shabbat Entonces Ahora Tienes que estar contento Que el depósito Que nos dio Dios Estos dos hijos Se fueron O pudimos regresarlos Al dueño E integros Completos Sin ningún pecado Porque son jóvenes Que no han alcanzado Ni siquiera Para cometer Una falla Y con estas palabras Le dio un aliento Una papacho Una Una fuerza Para seguir adelante Y no caer en depresión Por la muerte De sus dos hijos ¿Cuál es el mensaje Que aprendemos acá? Que la persona Que mucha gente cree Ah Estos rabinos Pueden estudiar Torah Tranquilos Tienen todo el dinero Del mundo Están tranquilos Tienen Salud Tienen buena esposa Tienen buenos hijos No le falta nada No señores Muchos Jajamim Grandes De las generaciones Anteriores Antepasados Desde los Primero Del mundo Desde Adama Marijón Que perdió A un hijo ¿Sí? A Evel Y por otro hermano Que lo asesinó ¿Sí? Han pasado Situaciones muy difíciles Y han tenido Muchos sufrimientos Y muchas desgracias En su vida Y con todo eso Lucharon Y siguieron adelante Y no vieron el pasado Si no siguieron Como Rabia Que iba adelante Pasado Pisado Vamos a ver el futuro Es en lo que dio fuerza Sigue adelante Rabinojom De Ordona El gran maestro Rabino del Jafetz Haim El gran autor De la De la Shonara El libro La Shonara Decía Perdió Diecisiete hijos Bar Minan Fuera de nosotros Que nadie sepa Estas tragedias Y Y Él Siempre Recibió De la